Avísame cuando empecemos. Es parte de los mejores. Cupos limitados. DJ Academy. By Andrés Power. 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 Bueno, bien, acabamos de tener una gran, o sea, un gran set muy, muy bueno de misil, algo bien, boom, bien chévere. Y como les decía, tenemos a los Jack and Brodas, doble premio por aparte, así que tenemos acá a López Torres Quijano, vea, me puso nervioso. Listo, entonces, empezamos con lo siguiente, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se quedó los Jack and Brodas? Bueno, nosotros nos conocimos porque en el año 2004 empezamos a estudiar una carrera que es la ingeniería de sonido y ahí nos conocimos y precisamente nos conocimos por el gusto por la música. Él tenía un CD que a mí me gustaba mucho, el Global Underground, y eso llevó pues a, ah, no, que usted es DJ y que no sé qué, y pues nos gustaba la música. Entonces ahí pues como que comenzamos, yo pues lo empecé a acompañar a una cantidad de cosas que él ya hacía, él tocaba en Tropical, era amigo pues del fruto. O sea, él mezclaba primero, ¿sí? Sí, claro, sí, claro, él empezó primero que yo, sino que a mí me gustaba la música y había como que intentado de cierta manera empezar en el cuento, pero pues no lo había hecho como tan de lleno, pero sí conocía, tenía una exploración musical súper amplia y pues en mi familia todos son súper bailarines. Tengo un tío que es campeón de salsa. Entonces como que nos gusta mucho pues todo lo que tiene que ver con la música. Jack and Brothers pues empieza en el 2010, nosotros pues fuimos amigos desde que empezamos lo de la carrera y todo esto, y como que todo lo que estudiamos, todo lo que aprendimos, las vueltas de la vida y todo esto como que nos llevó a consolidar este proyecto de Jack and Brothers. Bueno, bien, cuéntanos un poco de ti, de dónde viene el tema DJ, tenías curiosidad antes, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en este mundo, cuánto tiempo llevas en esto, si nos dices que los Jack and 2010, nueve añitos ya van a cumplir, cierto, un buen tiempo, largo, largo, y tú antes de eso, te dio curiosidad. Entonces, bueno, pues resulta que yo me empiezo a involucrar con la música electrónica porque mi abuelo, que pues en paz descanse, él tenía una discoteca, él era dueño de videotecas, sí, él pues llevaba DJs a Villavicencio, yo pues los veía, veía, como todo el ambiente de la rumba, él viajaba mucho por el mundo, entonces él un día llegó de los Estados Unidos y trajo un cassetcito y me dijo, esta es la música que están escuchando en Estados Unidos y nos fuimos escuchando, entonces la canción que sonaba primero era insomnio, entonces cuando yo escuché eso, pues yo dije, uy, o sea, para mí fue, yo quedé, sí, a mí me causó, me movió muchísimo y yo dije, ¿qué es eso? Yo decía, ¿qué es esa vaina tan bacana, tan increíble y pues ahí me empecé a involucrar? Sí, sí. Ya después empecé a conocerte a Alejo y todas estas cosas y… Y se creó la agrupación. Y mi abuelo pues le regaló unos cosas a veces. Bueno, ahorita como le preguntaba a Misil, obviamente los dos viven de manera diferente la creación de un track, ¿cierto? Y el tema de acá es Mi Gaita, entonces ¿cómo fue esa experiencia para ti? Ya Misil nos comentó cómo fue su experiencia, además sabemos que ustedes tienen el tema de trabajar con músicos, innovan, es una propuesta bastante innovadora, cuéntanos un poco de eso. Todo en Jack and Brothers y en Urabana siempre es una creación, digamos que la experiencia de Mi Gaita fue una escuela brutal, no solo a nivel de producción, sino a nivel empresarial, cómo se lleva a cabo un proyecto, no solamente es hacer la canción o grabar las personas que hacen las líneas melódicas y esto, sino toda una creación, toda una ingeniería, toda una corporatividad, todo es muy empresarial para que las cosas realmente tengan el impacto que deben tener. Porque mucha gente saca canciones, pero digamos que con un impacto importante, sí se requiere de un engranaje más allá del solo ser productor. Entonces pues para mí sí fue bastante duro, pero muy bonito. Yo me siento muy contento con el proyecto de Mi Gaita porque fue algo que pues para nosotros significó mucho, que lo haya tocado Bob Sinclair, que haya llegado a manos de grandes artistas. Eso pues lo llena a uno y lo reconforta a uno en Goodwill, más allá de la parte económica, ¿me entiendes? Es algo como más, te brinda más felicidad al alto. No, y me imagino que pues yo también siento la sensación, es como el sentimiento que uno le mete, o sea no es hacer música por hacer, sino es como esa emoción cuando uno, uy ya está para finalizar, uff, esa vaina ahí en el pecho como que se siente chévere, ¿cierto? Siente muy bacano. Claro, es chévere, es chévere porque eso es como un hijito que uno tiene. Eso, mejor no lo pudiste haber dicho, como un hijo. Cuéntanos que vienen para los Jackan Brodas de aquí en adelante, que tienen preparado, por ahí escuché que tienen buenos proyectos, están cultivando cosas bacanas, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, así como en resumen, viene buena música, viene muy buena música, Alejo ahorita tocó una canción que inclusive viene dentro de poco, que es una canción que hacemos con Andrés que se llama Do It, muy buena, esa viene ya pronto, vienen otros proyectos como Wear Jackan, tenemos remixes ahorita en curso para un sello venezolano que se llama Zumba Recordings, con Manny Beat, con DJ Lucerox, con Zumba Recordings, muy chéveres también, están muy afro. También estamos impulsando un nuevo concepto que se llama Coffee House. Coffee House es un concepto dirigido al adulto contemporáneo donde vamos a empezar a comunicar mediante el concepto todo lo que tiene que ver con música house y sus vertientes. Entonces, disco, punk, lo que tocó Alejo ahorita, un poco de afro también. Entonces, digamos que es un concepto de fiesta que vamos a empezar a hacer para que la gente se sienta incluida y pueda encontrar en el mercado como un espacio donde se pueda ir a rumbear el house porque ahorita pues casi todo es tecno, muy electrónico, entonces hay mucha demanda de gente que quiere este tipo de ritmos. Lo que dices es muy importante porque sí, ahorita digamos que se ha dividido un poco, pero yo por ejemplo soy fan fan del Funky House, o sea, yo empecé y yo soy de los que las canciones con voces negras me parecen una brutalidad, yo como chévere. Iba con esa propuesta, me parece genial. Cuéntanos qué nos vas a traer hoy, qué nos vas a presentar en estos decks. Bueno, hoy traemos un set bastante variado, hay house, hay afro house, hay un poco de jacking house también por ahí, más o menos en esas líneas nos vamos a mover ahora. Bueno, bien. Entonces, señores, los dejo con este gran artista, un buen set y que él hable por sí solo. Gracias. Un gusto. Listo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bua. Gracias. Bua. 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 Hasta la noche en el Zimbabue Vamos para los otros Ves que tú está buena para bailar Ves que tú está buena para bailar Ves que tú está buena, sí Ves que tú está buena, sí Vamos a pasar la noche entera en Zimbabue Ves que tú está buena para bailar Ves que tú está buena para bailar Ves que tú está buena, sí Ves que tú está buena, sí Vamos a pasar la noche entera en Zimbabue Chau, hermano, soy Chau, hermano, soy Chau, hermano, soy ¡Suscríbete al canal! 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 Chmé que ese bóns tú, sis Chmé que ese bóns tú, sis Chmé que ese bóns tú, sis Shake that ass and bounce those tits Shake that ass and bounce those tits Girl, if you came to party Old boys gotta make some noise If you're dancing with somebody People spend it on the wall We'll show you to the front door If you have to dance, yeah What the fuck did you go for? Yeah 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 I 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